En el transcurso de ayer, de la tarde propiamente dicha, cerca de las 4 horas aproximadamente, 16 horas, bueno, nosotros tomamos conocimiento a través de las redes sociales, tengo entendido que era VGB, vecinos VGB, donde, bueno, manifestaban que había sido observado un cráneo, el cual estaba posado sobre un poste, un alambrado colindante a la calle. Esta calle es la de Estados Unidos, camino al basural. Así que, por supuesto, de inmediato se constituye el proceso del policía en el lugar, y bueno, quedan con la veracidad de estos dichos y las imágenes que estaban publicadas en las redes sociales. Por supuesto que de inmediato se comunicó, o se da esta novedad, a la Fiscalía de la Ciudad de Río Tercero, y bueno, lo que se halló fue, sí, como decís vos recién, un cráneo de, por supuesto, estos ocios humanos, y la Fiscalía determina, por supuesto, la presencia inmediata de personas de investigaciones. Se realizó un rastrillaje en el sector, un amplio, inmediaciones de este hallazgo, y a posterior también se hace presente el médico policial. Bueno, ahí él eleva un informe aparte a la Fiscalía, y por otro lado, también estamos esperando en este momento un oficio para trasladar estos restos a policía judicial, al gabinete antropólico, para que sean estudiados, por supuesto, para ver más efectos. ¿Qué se presume de este hallazgo? Bueno, por lo menos ayer, a primera fase, como quien dice, el médico policial ha manifestado, por su conocimiento que tiene justamente también la parte de medicina, de que ha sido un cráneo utilizado seguramente en algunos estudios por algunas personas que estaban estudiando medicina. Comisario, ¿qué es lo que se va a poder establecer con los análisis que se le practiquen? Y no sabemos, digamos, en realidad, los estudios que se hacen, porque que ha sido utilizado para algún tipo de prueba o para algún estudio. En este caso, digamos, nosotros no sabemos en realidad cuáles son los objetivos del análisis este, que se va a llevar a cabo en el ciudad de Córdoba, pero no sé si se va a poder determinar a quién corresponde o a quién pertenece, porque hay que ver de dónde ha sido ese resto ocio, o de algún lado se supone que a lo mejor, como suele pasar muchas veces en algún cementerio o algo así, que se utiliza para el estudio, y bueno, habría que tener eso, pero por supuesto que lo va a manifestar lo que es policía judicial.